La Policía Municipal de San José y Fuerza Pública han detectado que algunos vendedores ambulantes ocultan droga entre los productos que ofrecen en las calles. Este fin de semana detuvieron a dos sujetos de apellido Beltre y González, que tenían droga en medio de varios aguacates. Vienen siendo frecuentes las intervenciones de Policía Municipal y Fuerza Pública hacia vendedores ambulantes que también tienen drogas, marihuana, cocaína u otras sustancias prohibidas dentro de la mercadería. Hemos encontrado este fin de semana de manera puntual un trabajador callejero que en una batea de aguacates tenía algunas dosis de piedra crack. Más allá de incautar productos comestibles o de uso personal, la Policía Municipal busca erradicar el consumo de drogas en la capital, por donde pasan gran cantidad de personas a diario. Las intervenciones de control de venta ambulante tienen otro matiz desde hace unas dos semanas. En conjunto con el Ministerio de Fuerza Pública hemos iniciado una serie de operativos específicos en donde hemos identificado objetivos operativos, los trabajadores callejeros que tienen antecedentes policiales o antecedentes delictivos, los hemos ubicado en los puntos en donde acostumbran a estar y estas son las intervenciones que estamos observando. La Fuerza Pública presentó con evidencia a los detenidos ante la Fiscalía.